Esta mañana fue hallado un cadáver de un hombre dentro de un carrito de supermercado, estaba encobijado. Esto sucedió en la entrada de la secundaria Benemérito de las Américas de la colonia Clotilde Torres. A pesar del hallazgo, las actividades se desarrollaron de manera normal en la institución. La Fiscalía del Estado acudió al lugar a investigar y reveló que se trataba de un indigente que había muerto de manera natural. Sí, se llevaron el cuerpo y dejaron todo, nada más que por sanidad ya mis apoyos de intendencia ya levantó todo ya para irlo a tirar, porque si no, no puede quedarse así, porque es la mera entrada de la escuela. Y hay clases, porque se acordonó y los niños tenemos una entrada atrás y todos los niños entraron de allá. No vieron nada y me comentaron que no había problemas con la institución porque el señor había muerto de muerte natural.